En el lugar donde yo vivía aquí en Dosercas, mi casa era de madera, tenía unas semejantes endijas por donde se veían pasar las ratas, era un frío tremendo, no teníamos ventanas, las ventanas eran de madera y en realidad era muy feo el lugar, éramos seis hermanos y mi papá era un alcohólico. A la edad de 16 años que estoy en el colegio aproximadamente, mi papá empezó a llegar con carros, llegaba con bolsas de menús y a mí me brillaban los ojos por todas esas cosas, llegaba con billetes y yo decía, mi tata anda en cosas raras, ahora sí, porque siempre supe que era un choricero pero no con tanto dinero, entonces empezó a despertarse, se me dio una avaricia y un deseo por saber qué era lo que estaba haciendo para ver si yo podía hacer lo mismo, ¿verdad? Porque vivíamos cosas fatales donde comíamos arroz con mantequilla y había una telenovela que me impactó mucho que se llamaba, no sé si ahorita estará en el mercado, Sin tetas no hay paraíso, que trataba de narcotraficantes, del poder, de dinero, de mujeres, de lujo y yo veía ese telenovela y yo hasta que brincaba en el sillón donde la veía y yo decía, yo quiero ser como ella, yo quiero tener ese dinero. La educación que yo recibí de mi papá fue la del mundo del tráfico de las drogas, aprender ese oficio, nada bueno. Ya cuando estaba yo en ese negocio que empecé con mi papá, que él me enseñó, empecé a tener poder, a obtener dinero, a comprar la droga, a venderla, a traerla a Panamá, ya conocí gente que él me enseñaba, que él me presentaba, tenía mi moto, tenía mi carro, tenía mis joyas porque me gustaba el oro, ya no salía de los nightclubs, de los bares, de andar con los amigos, de fiesta en fiesta, era todos los días, de lunes a lunes. Y así sucesivamente, entonces llegó un día que yo vi que tenía la papa en la mano y dije, esta carreta no me apeó, pero también se hacen enemigos. Enemigos como que lo quieren el dinero de uno, le quieren la droga, quieren tal vez la envidia, y a raíz de eso me han intentado, me intentaron matar más de siete veces que yo me acuerde. Aparte de eso, estuve secuestrado dos veces, una vez, tres días, y la última vez estuve casi un día entero. De esa vez donde fui torturado, tengo quemadas en el pecho, tengo quemadas de cigarros en el cuello, en la cabeza tengo rajadas. Me trataron de cortar las uñas de los pies, ¿para qué? Para que yo dijera dónde estaba la droga. Solo dos caminos ahí, la muerte y la cárcel, para el que anda metido en estas cosas. Entonces yo en mi casa dormía debajo de la almohada con la minibuci. No era que dormía con un chupón y con una cobia, no, dormía con una minibuci y no dormía tranquilo por el saber de que en cualquier momento me mataban. Hoy tenía que ir a dar a la cárcel. Cuando caí a la cárcel, la primera noche, caí con mi hermano, tuvimos que dormir en una colchoneta, amanecía hasta en el piso frío, y vi cosas horribles ahí, un montón de travestis andando en cacheteros y la comida, el arrolo, los frijoles, es algo desagradable, chayote, salchichón que no está ni cocinado. Y la comida es realmente horrible, en el tarrón de hacen, el café echan el mismo fresco y a la gente se le hacen diviesos en el cuerpo y pasan enfermos. Yo siempre fui muy, muy vergonzoso a la hora de ir a darle el cuerpo, o sea, ir al baño. Y ahí no, ahí uno va a ver el cuerpo y había un muro aquí y un muro aquí, y todo el mundo pasaba jugando a mino, jugando a naipes, jugando eso, bañando ese chingo uno. Y todo el mundo lo ve, ahí no hay vergüenza, ni tiene que haber, porque en realidad ahí pasan los travestis y se le quedan viendo a uno. Y fue una situación horrible, horrible. Ahí los días se le hacen eternos a uno. Una vez pasé una situación cuando estaba en la cárcel que mi mamá siempre me trató de corregir y hacer cosas buenas. Estaba yo en la cárcel, era día de visita, era un domingo, y había un aguacero, pero terrible. Y ahí uno se pega, o sea, se agarra a las verjas para ver a las personas que vienen llegando a visitar. Y yo vi donde mi mamá venía, toda mojada, donde ella... Donde ella venía toda mojada, y yo me acordaba donde ella me hablaba y me decía que mi mamá venía, que me alejara esas cosas. Y eso fue algo que me dolió tanto, ¿verdad? Ella sí. Tener que ir a visitarme y llevarme comida y en realidad darme el apoyo que yo ocupaba, porque no me lo merecía. Yo no me lo merecía. Y eso fue algo que me dolió tanto en mi vida que cada vez que me acuerdo, me quiebra el corazón. Cuando mi mamá llegó, yo la abracé y le pedí perdón. Dije que iba a cambiar, que iba a seguir los caminos de Dios, que me perdonara, que yo la amaba. Y en realidad esa fue la decisión que yo tomé. Esa fue la decisión que yo tomé para cuando yo saliera, que es muy difícil en realidad salir de un lugar de esos, menos por tráfico de drogas. Un año después salí de la cárcel, llegué donde mi familia, todo el mundo alegre, ni yo me lo imaginaba, porque la ley me estaba leyendo ocho años y estuve un año. Y salí, hice una platica, compré unas máquinas y empecé a trabajar, empecé a salir adelante, ir a la iglesia y en cuestión de cinco o seis meses recibí la noticia de que mi papá había muerto en la cárcel de Nicaragua. Él padecía de diabetes, tenía el corazón malo, los pulmones, los riñones, caminaba por pura gracia del Señor. Mi mayor fortaleza para yo poder salir adelante fue el Señor, fue Dios, porque mi mamá me lo enseñó desde muy chico. Y Dios no desampara al que le ama. Y yo empecé a buscarlo a Él y pude salir adelante con mi familia, con mi trabajo, con mi economía. Y ahora tengo un negocio propio que es de muebles. Y puedo decir que a mí nunca me ha faltado nada. Menos la paz y ni el amor ni la felicidad, que era lo que antes no tenía. Tenía todo menos eso. Es algo que internamente todo el ser humano necesita. Y lo anda buscando en el mundo, lo anda buscando en las mujeres, en los negocios, en un montón de cosas que ahí no existen. Y yo puedo decir que Alonso es muy diferente a como lo conocí. Es una persona más segura de sí misma, sabe lo que quiere. Tomó una decisión, fue dejar atrás todo lo que había pasado. Le ha costado mucho, sí, claro. Después de tenerlo todo ahora, trabajar para conseguir todas esas cosas. Hasta el momento Él ha sido un buen Padre. Tiene mucho amor para nosotros, nos ayuda en todo. La vida que yo tengo ahorita es una vida de felicidad. No les puedo mentir. Hay problemas y circunstancias como todo. Pero pongo mi corazón en el Señor y sé que puedo salir adelante. Cuando estaba en la cárcel, no todo fue negativo porque aprendí muchas cosas. Conocí a mi esposa adentro de la cárcel. Tengo tres años con ella. Tengo un bebé de tres meses en estos momentos. Tengo mi propio trabajo, hago muebles. Y ayudo a mucha gente. Trato de ayudar a los drogadictos, hablarles de Dios, tratarlos de sacar de sus lugares. Vivo con mi familia. Y hay circunstancias siempre en la vida de cualquier persona. Nada de esto es colar de rosa. Pero te digo una cosa. Si está en el mundo y quiere andar en cosas ilícitas, eso no te va a dejar nada. Mejor hay que ser recto, hay que ser franco, buscar del de arriba. Porque ahí es el mejor camino que hay. Las cosas de Dios y la felicidad y el amor que Él te puede dar. Y lo que esta vida del mundo no te puede dar son cosas muy diferentes. Es mejor portarse bien. Es más fácil todavía. Y seguir adelante. Porque hay una vida mejor. Y una vida mejor.